Gracias. 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 Hello, guys. Good evening. Good evening, everyone. Nice to see you all. Thank you for being here in the class again. Right. We are going to start with the attendance. Give me one second here. And we are going to do several activities today. Okay. So let us pay attention. Okay. Hold on a moment. Wait a moment. Okay. Hold on. Hold on. Hold on a moment. Prisen Alexander Méndez Mejía. Presente. Edwin Ernesto Luna Valladares. Edwin Ernesto. I am here. Ok. Elmer Alexander Cristino Serrano. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Peltrán Miranda. Presente. Thank you, Enriqueta. Evelyn Guadalupe Gómez Lemus. I am here. Gabriela Abigail Aleman Romero. I am here. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Jennifer. Jennifer Lizette Aquino Rosa. José Antonio Hernández Hernández. I am here. Juan Carlos Lino Villacorta. I am here. Katherine Yohara Hernández Hernández. Marvin Díaz Vázquez. I am here. Ramón Antonio España Minero. I am here. Rosa Wendy Portillo Peña. I am here. I am here. Ruth Abigail Brito de Carrillo. Present. Sofía Carolina Hernández Hernández. Sofía. I am here. Stephanie Giselle Navarro González. I am here. William Alexander Paniagua Mejiva. Javier Alberto Cortés. Jennifer Adigail Martinez Rodriguez. Jennifer. Yanira Guadalupe Teixe. Present. Okay. So we get there, right, the attendance for today, right, for the beginning of the class. Asistencia del inicio de clases, señores y señoras. Right. Thank you so much. Let me make this right. Yo también. Pero veo que no se escuchó, maestro. What's your name? Yo me tuve que salir porque me estaban fallando el auricular. Eso sería interferencia. Usted no puede decir presente. Okay. Lizeth, right? Jennifer, Lizeth, sí. Thank you very much. Let me just access here. Arreglando la computadora. Por favor, pongan mute. Yohara ya se agregó. No, no se ha agregado Yohara. Okay. Segundito, Chico. Okay. Quiero compartir con ustedes la plataforma, pero los que tenían dudas no están todavía. Aparte de Yohara, ¿quién más tenía dudas? Ah, sí, ahí está. Ya la vi. Okay. 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 Let me show you right now my computer, right? So we can see what's going on in the platform. Okay. Les voy a mostrar de nuevo la plataforma. ¿Pueden ver lo de ese inglés corporativo, la plataforma de Moodle? Sí. Sí. Muy bien, perfecto. So in this, in this platform, what we can see here, right? Vamos a hacerlo todo en español. En la plataforma, lo que podemos ver son todas las unidades que vamos a trabajar. En la plataforma, cada uno de nuestros módulos está correspondido o corresponde a cuatro semanas. Esas cuatro semanas son prácticamente cuatro unidades. En semana uno, semana dos, semana tres, semana cuatro. Cada vez que ustedes se escriban a un módulo, van a ver cuatro secciones, ¿está? Entonces, en estas secciones, esta semana, comenzamos nosotros el módulo. Ustedes deben trabajar en la sección uno, unidad uno, get to know someone. Le van a dar clic acá. Permítanme que cargue y solamente déjenme ver aquí el internet que veo que está demasiado lento. Ahora, ¿ya cargó? Sí, ¿verdad? Entonces, se van a venir acá. Y tenemos primero el video de nuestra clase. Este es el video de la clase de lunes. Ya lo tenemos aquí, ya está grabado. Cuando le damos play, nos vamos a ver a nosotros mismos todo lo que practicamos. Aquí abajo, ven ustedes las tareas. Se recuerdan que esas tareas no van a ser todos los días de la semana. Estas son tareas extra. Entonces, pueden ser una de dos a tres veces a la semana máximo. ¿Por qué? Porque la mayoría trabajan y entonces es difícil que todos contesten. Entonces, es mejor hacer una o dos. Seamos bien. Ahora, luego tenemos la tarea uno. La tarea uno corresponde a la primera clase, digamoslo así. Aunque todas están prácticamente conectadas. Cuando se termina la tarea uno, viene el video conferencia dos. Como ya pasó martes, se va a ver. Tarea dos. Siempre dale acá, enviar. Siempre. ¿Verdad? Eso no se hace automático. Usted le tiene que dar clic para que se envíe. Ahora vemos videoconferencia tres, The Alphabet. No está porque no hemos, bueno, estamos grabando la clase. Entonces, no es posible que la tengamos aún. ¿Verdad? A veces, como les dije yo el lunes, a veces la clase no se graba en el mismo instante. No, perdón. Sí se está grabando, perdón. No se sube inmediatamente a la plataforma. Si ustedes quieren ver la clase tempranito a las seis de la mañana, siete de la mañana. Si ustedes quieren ver la clase mientras van en el bujo, mientras van manejando, qué sé yo. La única forma es que ustedes accedan a la plataforma de YouTube con el link que se les envió en el correo electrónico. Ahí sí está la clase grabada. ¿Ok? En esta plataforma está alrededor de las diez de la mañana. Recuerden que esta es la de nosotros. ¿Verdad? Esta es la de nosotros. Entonces, acá nosotros resubimos el video para que está acá. Entonces, eso lleva un poquito de tiempo subirlo y ponerlo en el otro lado. Entonces, un poquito de comprensión ahí. Pero véanlo en YouTube. ¿Ok? Ahí está. Luego, tenemos acá, cuando lleguemos al viernes, vamos a llegar al viernes, tarea número cinco. ¿Ok? Video cinco, tarea cinco. ¿Qué va a pasar acá cuando vamos a la sección uno? ¿Ok? Sección dos, tenemos dos secciones, pero esta es la semana dos. ¿Ok? La semana dos, sección dos. En la sección dos vamos a tener las mismas cinco actividades que vimos en la semana uno. ¿Verdad? Las mismas cinco actividades. Y vamos a tener, además de esa actividad, vamos a tener un mid-term. ¿Ok? ¿Qué es un mid-term? Es un examen parcial. ¿Ok? Es un examen parcial. Pero parcial significa que es de medio curso. ¿Ok? En este examen, vamos a ver, part one, se envía la part one, part two, part three, part four. Las cuatro partes se envían. ¿Ok? Si usted solo envió una, solo una se va a recibir. O sea, cada vez que termine cada uno de los ejercicios, tiene que darle enviar, 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 enviar. Esa es para la sección dos. Cuando usted vaya a la sección tres, solamente va a ver los ejercicios. Sección cuatro, ve igual que la semana dos. ¿Se entiende hasta el momento? ¿Tienen alguna duda hasta este punto? No. No. ¿Ok? ¿No hay dudas? Thank you. You're welcome. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la otra semana, para el viernes, ya todos deben de haber concluido hasta. ¿Ok? Hasta el mid-term cuatro. Para poder enviar sus notas el mismo viernes por la noche y que no tengan ningún problema. Ahora bien, chicos, es importante que cumplan con ese tiempo de enviar las tareas. Ya han habido grupos que nosotros le enviamos en la noche. Ahora, ahora viernes. Y el sábado me están escribiendo enojados. Mira, es que yo envié la tarea. ¿A qué horas la envió? Hoy, a las ocho de la mañana. Yo ya envié reportes. Entonces, su curso va a parecer reprobado. Ahí va usted a perder la beca. Automáticamente. Porque mi trabajo es enviar sus notas por la noche. ¿Ok? Quiere decir que si usted viene y me las envía hasta las ocho de la mañana del sábado, yo estoy con otros estudiantes en otra clase y no puedo estar interrumpiendo eso para enviar sus notas. ¿Ok? Porque no es justo para los otros estudiantes. ¿Algún? Yanira, ¿cuál es su pregunta? Buenas noches. Quería consultarle. Dijo que para el viernes tenemos que tener completado hasta la sección 2. ¿Verdad? Sección 1, este viernes. Sección 2, el otro viernes. Sección 3, el tercer viernes. Y sección 4, el último viernes. En total es una sección por semana. Es correcto. Es correcto. Cada una de las secciones es sección 1, unidad 1, sección 2, unidad 2, y así sucesivamente. Y va a ser la misma estructura para todos los módulos. Cuatro unidades por módulo. Ok, gracias. Perfecto, Yanira. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Solo Yanira tenía preguntas. Miss Yohara, ¿Está todo claro? Sí, los demás, no me acuerdo quién más preguntó, no me recuerdo los números, pero bueno. Espero que todo esté claro. Cualquier otra pregunta, no deben preguntar. No les expliqué por WhatsApp porque no tenía sentido que les estuviera explicando por WhatsApp. Teníamos que verlo. Ok, para que entendiéramos un poquito más. Ahora, vamos a continuar entonces. Today we're going to continue with our class is a video conference number three. It's called The Alphabet. We are going to work with The Alphabet today, but we're going to also work with some questions that we use with The Alphabet. Ok, some questions that we use with The Alphabet. So, let's start with our class. Let me show you here. Can you see my computer? Ok, so we go with class number three. Right, and we go with the first activity. What do you remember from yesterday? ¿Qué se recuerdan de ella? What do you remember? Right, and we say I remember, right, yo me recuerdo, I remember, I don't know, I remember the word truck driver. Right, I remember truck driver. What do you remember, guys? Write on, write in the chat, type in the chat, one thing that you remember. Todos escriban en el chat algo que se recuerden. Yo voy a escribir lo mío. I remember the word truck driver. I remember I remember the word truck driver. what do you remember? What do you remember? ¿Qué más? Besides words, ¿qué más se recuerdan? I remember practice English with... With me? Okay. Okay, very good. I remember we were in a partner conversation. Good, Juan Carlos. I remember floor manager. Excellent. What else, you guys? ¿Qué más? I remember the word engineer. How do you spell engineer, Jennifer Lisette? Vaya su libro y vea cómo se deletrea engineer. How do you spell engineer? I remember the word colleagues. I remember their receptionist. I remember a and an. Oh, okay. I remember use a and an. Well done. I remember secretary. Sorry. Muy bien. What else? Okay. Now, ¿Ya se recordaron de lo que vimos? ¿Tienen alguna pregunta acerca de eso? Do you have any questions about that? I remember the accountants. Okay. 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 So, we're going to continue here. I remember negative statements. Okay. Now, ¿Ya recordamos? ¿Ya nos pusimos a Lilo? Right? Here are some examples of things that we can remember. Right? Conversations about our work. Examples of the verb be. Information about myself. self-engineer. Very good. Great, Jennifer. Now, we're going to start here with this. Look at this. Beautiful. Right? We have there the alphabet. Okay. The alphabet is something that is very complicated because of the pronunciation. Ahora, ¿Por qué es importante el alfabeto? en inglés es importante porque ustedes lo van a utilizar y van a trabajar con personas americanas de verdad. El alfabeto les va a servir para salir de dudas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén recibiendo información de una persona en Estados Unidos, usualmente las direcciones son bastante difíciles de recordar. ¿Por qué? Porque son cosas que no hemos escuchado nunca. Los apellidos, igual, si ella escucha Oh, my name is, my last name is Luna Valladares. Valladares, what is that? ¿No saben cómo se escribe eso? Entonces, es lo mismo. ¿Ok? So, let's start here with the alfabet. Please pay attention, no escriban nada, solo pongan atención a la pronunciación. Luego le voy a preguntar a algunos de ustedes a que me ayuden con la pronunciación. ¿Ok? Pay attention to what we are going to do. Moment. 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 We are going to go here, right? We start with A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Ok? Now, let's pay attention. I am going to mark some of the letters that I consider are the same. Right? So, let's start here with this. B, B, P, D, B, B, D, 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 Do you have that right? Now, we are going to work here with these other words, right? Now, we are going L, 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 R, R, and the last ones, right? V, S, C, S, Z, Z, X. Ok? Now, do you understand those letters that I just marked? Yes? No? Let's go. Eveli, can you help me with the ones in purple? Please? Yes. Eveli, Lea las que están en moradito. Ok? D, 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 go ahead. B, D, 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 as in vector. Ok? Now, help me out, Enriqueta, with the ones in green. M. 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 Ok. Thank you. Help me out with the ones in blue. And, let's see, Mr. España. L, R. L, R. Very good. And, the ones in orange. Right, Lisette? C, S, X, C, Z. OK. We're going to go with this. X. 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 Z. 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 This one, Z! Sí. Ok. Very good. Thank you so much. Mr. Espana, can you help me out with these words, please? Pronunciations. A, B, C, V, E, F. Thank you very much. Mr. Shea, help me out with the following. G. Teche? Teche? Yanira Guadalupe Teche? Sin miedo, no se preocupe, usted equivoquese todo lo que quiera. Ok? O repita después de mí, ok? Repita después de mí. Sorry, no, no sabía que me hablaba a mí. ¿Está bien su nombre? Teche? Teche? Sí, 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 así. Pero pensé que estaba pronunciando alguna letra. Sorry. Es su apellido, ¿qué le pasa? Ok. Ok. G. He. He. If. Ok. Repeat after me, ok? Repita después de mí. G. G. H. 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 I. I. J. 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 K. K. L. L. Thank you very much. Enriqueta, go with the next one. M. 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 O. P. Q. R. 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 Very good. And the last one. Please help me out. Wendy? S. T. U. B. W. X. Y. C. Very good. Now, we already identified the difficult letters. ¿Ya vimos las letras difíciles? Now I want you to look at these other ones that are pretty difficult to be honest, right? A E I A E I Okay, let's continue A E I Okay, can you please repeat here Marvin Diaz? A E I Okay, now just this one A A A Okay I E E Very good Gabriela, please help me out A Nope I I I I I E A Thank you very much Gabriela All right, let's pay attention here Mr. Alexander All right, let's start Alexander Mendes A A I I E E Very good These are difficult to remember because E is the sound of this letter in Spanish, right? In the Latin American alphabet, in the Spanish alphabet, so they are a little bit difficult. Help me out the last time he said A A Microphone Microphone A I I E E E, very good. So there we are, we have the alphabet there, but we are going to use some of the questions, right, that we use in English, right, to use the alphabet, right? We know the alphabet, but we want to use it for something, so the question that we are going to use, guys, it's very simple, okay, the question that we are going to use is the following. We have two. We have two. Okay. First one. How do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? How? Give me a moment. Oh my goodness. Okay, how do you spell that? And the other one is, how do you say that, right? These are words that they help us, right, for understanding, so let me show you here one word. The word is password. 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 And then some people will say, right? Some people will say, how do you spell that, o que dijo la teacher, dijo algo de password y eso como se escribe, right? Eso es supercomún en pacífico, okay? Yo lo vi que dijo así, right? Entonces muchas veces se nos queda el sonido, pero no sabemos como se escribe, entonces vamos a decir, how do you spell that, teacher, how do you spell that, Evelyn, how do you spell that, José Antonio, right? Right? ¿Cómo se letrea? Right? So we're going to use that, y la respuesta va a ser bien simple, right? Va a ser el deletriado de esa palabra que ustedes están preguntando, okay? In this case it's password, right? In this case it's password, right? Oops. Password. Or how do you say password in Spanish? Si es una palabra común, podemos utilizar esta otra pregunta solamente para terminar de entender a que nos estamos refiriendo. How do you say password in Spanish? Contraseña. Contraseña. Very good, very good. This is going to help us for last names, okay? Rosa Wendy, what is your last name? Rosa Wendy, what is your last name? What's your last name? My last name is Portillo. How do you spell Portillo? P-O-R-T-E-L-N-O. Okay. Thank you so much. Right? Portillo. Portillo. Portillo? Right? This is what you told me. Right? You see how important that is? Right? Okay. At least. Right? So. Lucifer, Gabriela, ¿qué es tu nombre? Mi nombre es Arevalo. Arevalo, ¿cómo se llama Arevalo? A-R-E-V-A-L-O V-A-L-O Very good, right? We have some of the difficult words, A-E, A-E, very good. So, that's what we got, right? That's what we got. What we're going to do here right now is that we are going to practice, right, this question. Vamos a practicar esta pregunta, right? And we are going to also practice, right, a conversation in groups. Vamos a hacer dos cosas ahorita que trabajemos. Vamos a practicar el alfabeto, pero también vamos a practicar una conversación. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Vamos a ir al libro. El alfabet, it's on page 15. El alfabet is on page 15. You are going to use page 15 to practice the question, how do you spell that? Okay, how do you spell that? Yo ya le voy a enviar una imagen, right? Con palabritas para practicar spelling. Okay? Se la voy a mandar al chat del señor WhatsApp. Give me a moment. Yo ya le voy a mandar al chat. Give me a moment. Give me a moment. ¿Ya recibieron la imagen en WhatsApp? Miren, por favor, ¿no? No, no se ha recibido. Un segundito. Ok. ¿Está cargando, está cargando, está cargando? Ok, ya la tengo. Ya la tengo, ok. Very good. Ahora sí, ahora sí, ok. Oh, yes, it was how. That's right. Ok, now that you have that word, the first thing that we do is to practice the alphabet and we're going to practice the spelling, right, with those words, right? Page 15. What is the question that we're going to practice, Christian? Christian, what is the question that we are going to practice? Eh, no sé si me escucha porque tengo ruido aquí cerca. Sí. ¿Cuál es la pregunta que va a practicar? Eh, how do you spell that? Yes, sir. Very good. You are going to practice with how do you spell that? Right, how do you spell that? Aparte de practicar el alfabeto, vamos a practicar esa pregunta. Pero, como vamos a ir a practicar y no podemos solo practicar esto en equipos, ok, un poquito, right? We are going to practice this conversation. Ok? It's a very small conversation, right? It's a conversation between Ana and Carlos with negative statements. Ok, between Ana and Carlos. I am going to read the conversation. Ok? Please pay attention. The first two people that are going to help me will be Jose Antonio and Catherine Yohara. Pay attention. Everyone. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Ok. And are you the supervisor? No. I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Ok. One more time. One more time. Una vez más. Pongamos atención. Hello. I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Ok. And are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Ok. Now, can you help me out, Catherine Yohara? And, what did I say, Jose Antonio? Una vez. Antes de irnos a practicar. Hola, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Apagó el micrófono, Catherine. No la escuchamos. Nice to meet you. Excuse me. Is she Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Ok. And, are you the supervisor? No, I am not. I am a sales man. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you so much, Catherine. Thank you, Jose. Supervisor. Supervisor. Ok. Now, once you practice the conversation, there are two questions. Answer the questions. Ok. ¿Qué vamos a hacer entonces? We practice the alphabet. We practice the question, how do you spell that? Right? We practice the conversation, and we answer the questions. We're going to give the whole activity a 16 minutes. Eight minutes for the alphabet. Eight minutes for the conversation. ¿Ok? Ok. Ustedes van a escoger las palabritas del alfabeto. La de, perdón. De la lista que les mandé. Ok. So, don't worry about pronunciation. Worry about the alphabet. Because you are going to write the word. So, let's go. ¿Se entiende qué van a ir a hacer, chicos? ¿Sí? Ok. Yeah. Vamos entonces. Let's see here. Veamos. Ok. Solo un grupo va un poquito grande. De ahí todos los demás. Oh, no, permítame. Aquí está el señor William Paniagua. Sí. Perfecto. William, hágame un favor. Cuando tenga tiempo, quítele la palabra oyente a su nombre. Usted no es oyente. Aunque usted este día esté solamente oyendo la clase, por motivos de fuerza mayor, no es oyente. En ese favor, oyente es el que no está legalmente inscrito. Usted lo está. Legalmente. Ok. Let's go. Vámonos. Denle clic. Vamos a practicar. Vamos, vamos, vamos. Yo voy a pasar en cada grupo, escuchándolos. Let's go. Caterin, Sofía, William. Sofía, ¿puedo darle clic? William. 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 Si gusta, empecemos. ¿Cuántas palabras vamos a deletrear? Las que ustedes quieran y pueden en ocho minutos. Ok. Ok. Este, si quiere, deletreamos tres cada uno. Ok. En filita. Comienzo. About. Is A, B, O, U, T. La otra, after. A, F, T, E, R. Tercera, R. A, R, I. B, 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 E, E, N. Color. Color. C, A, L, L, E, D. C, 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 O, U, L, D. Ok. Down. D, O, W, N, H. E, A, C, H. A, fine. F, I, N, D. C, A, B, B, F. A, F, I, M. A, F, I, M. F-I-R-S-T For Sería A-B-C-D-E F-O-R From A-B-C-D-E F-R-O-M No sé si pronuncia bien esa F-A-B-E J-U-S-T No K-M-O-W Like R-I-K-E Little Uy, no lo veo bien R-I-D-D-R-E L-O-N-G M-A-B-E 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 No No, es I Oh, perdón. M A A A D E Ok Make is M A K E Many M I No M No Hey ¿Cuál me equivoqué? Hey Hey y la A M A M G No Y Y Perdón, why M I No Hey M M A M Why Yes More M O R E Most M O S C Igual O N E Only O N R Y Other O T H E R Out O U T Over O B E R People P E O P L E Site S I I V No 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 es I O Ya Sí Sobre Sí La A Sí es I I I I D D Sí S I I S S O M I Dan T H A N El libro ese No tiene libro En el Gochó No tiene libro No sé Dónde Dónde Está En el Chat de Whatsapp Está Gisela Está Giselle Perdón Está en el Chat de Whatsapp Y está En la Plataforma Dígame Si lo Puedes Ver en el Chat de Whatsapp Si no Se los Reenvíe Ahorita Si Quiere Envíemelo Por F Un Momento Por Favor Ok Ya se está Enviando Ahí está El libro De Todo El Nivel Uno Perfecto Pueden Compartir Pantalla ¿Cómo van Avanzando? ¿Ya vamos Bien? Eso La queríamos Decir Si nos Podría Explicar Cómo Hacerlo Porque Si mal No Recuerdo Ayer Me Explicó Que Solo Los De PC Pueden Compartir Abajo De La Pantalla Dice Compartir Pantalla También Los De Los De Teléfono Pueden Compartir Tienen Es Que A Mí Me Sale Bien Básica Solo Me Y Solamente Ok ¿Le aparece Abajo Enriqueta? Share Screen O Compartir Pantalla ¿Usted le da Compartir Pantalla? Correcto Y ahí va a elegir La pantalla Que quiere Compartir Le aparecen Diversas Opciones A mí Me Aparece Pantalla Fotos Exacto Ah ya Vi Aquí Pantalla Ahí en Pantalla Le damos Pero Solo Uno Enriqueta Le dio Le dio Click Ok Está Estefani Está Compartiendo Enriqueta Igual Enriqueta ¿Usted está En teléfono? No En tablet En computador ¿Quién está Compartiendo Estefani? Estefani ¿Usted qué está Compartiendo? Si va a Compartir La imagen De la clase O el libro Tiene que Descargarlo Primero Yo Consejería Que Enriqueta Ahí está Dele vuelta Su No Muestrenos El libro Dele vuelta Su teléfono Para que Se mire No se mire Así Exacto Miren Y ahí Se va Perfecto De preferencia Activen la opción De no molestar Por cualquier cosa Exacto Ok Ahí lo dejo Trabajando Chicos Esa no es la Conversación Que van a practicar Más abajo Es la de Ana En la 13 Página 13 Es la de Ana Trujillo Esa es Esa 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 Exacto Esa Carlos y Ana Ok guys See you in a moment Bueno ¿Tenían alguna otra pregunta? Solo íbamos a A A A A decir la conversación ¿Verdad? Y el alfabeto Sí Vale Ok Ok La segunda Ajá Make Ok M A K I Make Make Replicamos Sería entonces ¿Cómo se dice Spell That Y la palabra Que quiero que me deletre Ajá Ok Comienzo Sí ¿Cómo se dice That Many M A N Y Sí Sí Y Y Y ¿Verdad? Sí Y ¿Cómo se dice That Wish? Wish ¿Cuál es? Aquí está No sé Mira la flechita El mouse No Está en la tercera columna Hasta abajo Después de Where Después de Where Es W I T A Creo que se pronuncia La H H H H H H H W E T H H H H H H H H H Yo no me acuerdo de la canción A B C H H Sigue Yanina How do you spell that Little En la primera columna está abajo Al final Sí Ya La penúltima La penúltima What What Like Like No Like Like Ajá Ok Es L I T T T Um Y Y Y Y Y Es L L I T T Y Es que hay una L Después de las dos T Hay una L Sí Que no Y la dos más grandes Sí Cierto Cierto Hay una L Yo lo veo Entonces sería Eh L L Um I T T T L E Ok Ahora ¿Quién las aleja? Ya Trabalamos How do you spell that Mmm Ay que hambre Tapa aquí Like Like Ay se salió Otra compañera Ya se terminó la clase Ah Ups Ya se terminó la cuara Ay Vámonos 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 Y yo cerré el cuadrito Sin irme Ok Before we continue Ok Before we continue We call the attendance I will need The help of Evelyn And Jennifer To start Jennifer Gabriela And Evelyn Guadalupe To start with The example conversation Ok And then We are going to do The spelling With some of the classmates Let's start with The attendance Vamos a pasar la asistencia Hasta que se me olvide Right Vamos Tapirito Cristian Alexander Present Edwin Edwin Ernesto Luna Elmer Alexander Recinos I am here Enriqueta Cecilia Evelyn Guadalupe Here Gabriela Vigail I am here Jennifer Gabriela Jennifer Lissette Here Jose Antonio I am here Juan Carlos Lino I am here Catherine Yohara Here Marvin Diaz Vazquez Ramón Antonio España I am here Rosa Wendy Portillo Peña I am here Rosa Abigail Brito de Carrillo I am here Sofía Carolina I am here Estefan Giselle I am here William Paniagua Javier Alberto Cortés Thank you Jennifer Abigail Yanira Guadalupe Janira Guadalupe Janira Guadalupe Thank you Thank you Thank you Very much So we got Our attendance So we are Going to listen To the conversation Between Jennifer And Guadalupe Right Let's start Here Right You gonna Start Evelyn We cannot hear you Microphone Hello I am Ana Trujillo Hi Ana I am Mr. Carol Lopez Nice to meet you Nice to meet you too Excuse me Is she Mr. Diana Andrade Miss Diana Andrade No She isn't She is Mr. Diana Aguilar She is the manager Of the company Okay And aren't you The supervisor No I am not I am a salesperson Thank you so much Mr. Lopez Very good That was great Thank you so much Right Evelyn Choose one person Jennifer Choose another person Hello No Choose one person One classmate Another person Okay Gabriela Gabriela Okay Gabriela Aleman Right Yes Okay And you Jennifer Evelyn Guadalupe Evelyn No Ella pasó No Catherine Yohara Perdón Yo Otra vez Vaya Catherine Yohara Okay Very good No pero ya Practico Ah Vaya Si Si quieren Soy Carlos Ah Okay Entonces empiezo yo Hello I'm Ana Trujillo Hi Ana I'm Mr. Carlos Lopez Nice to meet you Nice to meet you too Excuse me Is she Miss Diana Andrade No She Is Our In I don't know How do you say Continue Continue She Is Diana Aguilar She is the Manager Of the Company Okay And Are you The Supervisor No I am Not I am Not Of The Person Thank Thank you so Much Mr. Lopez Okay Very Good Thank you So Much Guys Now We're Going to Check Just These Words Please Pay Attention Here Sales Sales Mr. Miss 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 Sells Right Thank you so much ¿Se recuerdan de la diferencia Entre Misses En Miss? ¿Sí? ¿Se acuerdan de las Miss Universes? Las Miss Universes No tienen que estar casadas Pueden tener novio ¿Ok? But they are still Miss Universe ¿Right? Son señoritas Señorita salvador Señorita panamá Señorita Right Miss Misses They have a husband Or they have a wife Ahora no saben ¿Ok? Pueden tener un esposo Pueden tener una cosa Misses ¿Ok? Ahora Now we have this conversation ¿Ok? ¿Por qué no le ¿Por qué le dije a Katherine Que continuara con la conversación? ¿Ok? Cuando estamos practicando Y ustedes dicen No sé cómo pronunciarlo Eso es normal ¿Ok? Van a ver palabras Yo no sé qué Y esto Hasta yo encuentro palabras Y esto ¿Cómo se pronuncia? ¿Ok? Entonces Pero aquí Aparte de De practicar gramática Practicar pronunciación También tenemos que empezar A crear fluidez Fluidez en inglés O fluency Significa que Todos Vamos a aprender a hablar Y no nos vamos a escuchar Como robots Porque no queremos Escucharnos así ¿Ok? Pero para eso Nosotros Con la fluidez Vamos a cometer errores ¿Ok? Porque solamente Queremos Dar el mensaje ¿Ok? Hay muchas personas Que trabajan con americanos Y no hablan inglés Perfecto Pero les entienden Porque están Enviando el mensaje Que necesitan enviar Si yo les digo a ustedes Así es tal cosa Yo les voy a comenzar A explicar Y perdemos la fluidez De la actividad ¿Ok? Entonces necesito Que ustedes vayan practicando Vayan Conversando Y luego Yo les ayudo Con la pronunciación ¿Ok? Así lo vamos a hacer Perfecto So We have Two questions Juan Carlos Lino Ok Enruta de Gail Tell me The answers Of this question Permítame Number one Juan Carlos Number two Miss Brito Miss Brito Ok The question Is If Mrs. Diana Aguilar The manager Of the company The answer Is No She isn't No She isn't Is that correct? ¿Está en el correcto? No She isn't Is that correct? No She isn't ¿Está en lo correcto Él? ¿Los demás? ¿Es esa la respuesta Correcta? Chicos Tienen que respondernos No No les voy a adivinar Ok Thank you Jennifer Yes She is She is The manager Yes She is Yes She is Exactly Yes She is Right Yes She is Perfectly set Now Number two Miss Brito Read the question And give me your answer Lea la preguntita Are Ana And Carlos Supervisors No 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 We Are not No We are not Supervisors Okay Supervisors Is this correct? Is this correct? No 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 They aren't Very good Or they are not Or they are not Right Recuerden que tenemos Tres formas de decir Negativo Así que cualquiera Que utilizaron Está correcto No They aren't They are Self-persons Right Very good Thank you so much Nos vamos a equivocar Okay Semana uno Es normal Si se equivocan En avanzado Es normal también Okay Se vale equivocarse So we go here guys Right We have the answers Of these questions Now let's go With the alphabet Practice Vamos con La práctica Del Alphabet We have here The alphabet Right But for this We use Or you use Some words Ustedes utilizaron Algunas palabritas Que yo les envié Déjenme abrir La lista de palabras Right And I am going To ask you Okay No Vamos a hacer Siguiente Right Let's continue here We have the alphabet Okay So can you help me Right now Mr. España Okay You are going To spell the word Usted va a deletre la palabra Right And Edwin Ernesto Luna Is going to spell The word In the chat Okay Todos Ramón La va a deletrear Y Edwin La va a escribir En el chat O vea No sé si los que están En teléfono O en tablets Tienen la opción De escribir En la pantalla Miren aquí Le voy a poner La pantalla En blanco Déjenme Déjenme ver Si tienen La opción Activada No Si está Ah Okay Rosario Ahí Le veo que está Escribiendo Muy bien Si puede escribirlo Lo hace ahí Edwin Ernesto Okay Escribe ahí Dice Anotar Annotation Texto Puede ser Una letra T Que le va a aparecer ahí Para que usted Escribe en la pantalla Si no Utilice el chat No nos vamos a complicar Okay So Ramón Please spell Your word La primera palabra No Cualquiera Que usted quiera Deletrear Edwin la va a escribir De acuerdo A cómo se hace La deletrear Y a ver Cómo la entiende Eso es tipo De teléfono A B O U T Okay Ahora Hágalo más despacio Porque acuérdense Que todos Somos principiantes Okay Okay One more time Edwin A B O U U Ti Okay Okay Very close Edwin Give him an applause Bastante cerca Escribe la palabra Ramón En el chat Para que vea Que se equivocó Solamente Un algo Chiquitito Very good Very good Very good Thank you Mr Mr And Mr Mr Luna Mr Espana Right Abigail You are going to spell Jennifer Lizette You are going to type In the chat Okay Ruth Ustedes le trae una palabra De las que yo les envié Okay Y la señorita Lizette Aquino La va a escribir En el chat O en la pantalla Ruth Abigail Me escucha Hola Hola ¿Me escucha? Sí Ahorita sí Ahora Hola Va Eh A F T E R Okay Despacio Recordemos que somos principiantes Okay A F T E R Okay One more time No lo entendió Lizette Pregúntale Lizette Así Mira Can you repeat that please? Ajá Puedes repetir eso Can you repeat please? Yes A F R F A La primera letra A La segunda F F F I I R La segunda No logro captar bien Con la que me dice Okay Very good Ahora escríbela a usted Señorita Ruth Escribela en el chat Ahorita Está en la pantalla Ruth Vaya a ser Sí Sí porque no me sale acá Ahorita Ahora Ruth Repita conmigo A After 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 Repita F F Miren Miren todos F F F Thank you so much Ahora vamos a escuchar un par más I would like to listen to Sofía Carolina Elmer You type Sofía You spell Usted eletrea Y Elmer escribe Aquí estamos viendo ambas cosas Listening And pronunciation Jennifer le voy a pagar el micrófonito Okay Vamos M A M Y Can you repeat 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 Please M M M A M M M Y Okay Thank you Okay M A Okay Pide si que lo entendí Así Quiero decir si está oyendo la música de la Karol G Porque Ok Aquí es donde chicos Aquí es donde nosotros vamos a abrir la boca Vamos a exagerar nuestro sonido Quien más escuchó M Yo escuché M Right We heard M You said Mami Okay Estamos oyendo música en YouTube Right So ¿Qué vamos a hacer Estamos exagerando sonido Estamos exagerando sonidos Pueden decir Ah, esta Silvia está loca Maybe 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 But we need to exaggerate M A A N N N Y ¿Escuchan la diferencia? M A N Y Aunque lo hagamos rápido M A N Y N Right Tenemos que abrir Nuestra boca Porque estamos aprendiendo Es la única forma de hacer Ok Thank you Sonia Thank you Elmer Right The word was many Right Yo escuché Mami So I don't know Right Very good How do you feel about the practice With the alphabet? ¿Cómo vamos con la práctica del alfabeto? ¿Alguna pregunta? No? No questions? No questions Ok Yo tengo una pregunta Go ahead ¿Qué es la La V? ¿Es B o O O V 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 Thank you Thank you Yes Rosa Wendy La H ¿Me puede pronunciarla? ¿Cómo se pronuncia? H H Thank you You're welcome Ok Another one else Another person Casi no escucho por el ruido de la lluvia Así nos pasa a los que tenemos ruido en el techo Ok Espero que no lleve aquí tan rápido Christian, ¿cuál es su pregunta? Con la letra B y la V ¿Cuál es la pronunciación compañera? Que un compañero ya nos preguntó La letra B se dice B Y la letra U se dice B Y está Miren B B B Ok Pronúncelo B No B Miren Miren cómo se utilizan los labios para pronunciar B Así como está haciendo el hermano B B Ok Para decir Vector Right Víctor Usted pone Dientes con labios V Víctor Right Si nosotros pronunciáramos con esa pronunciación dijéramos Vaca Victoria Pero no lo decimos así En español es otra zona Ok Entonces Christian, por favor Pronunciation V Víctor V Sí Ok Thank you so much Christian Thank you Elmer for your help Eh Yanira ¿Cuál es su pregunta? De hecho Las dos La que acaba de decir el compañero Y La otra pregunta era Eh A la hora de pronunciar una palabra Influye bastante Cómo se pronuncia en el abecedario Mmm Por ejemplo Si decimos More ¿Decimos? More How do you spell that? Si decimos How do you spell more? De letréemelo Que no le entiendo ahorita De letréemelo Sí Ok Aprovecha Me pagan por eso Bien por eso Ajá M M O I If Ok More Exacto Ok Sí Sí hay influencia del abecedario En cada una de las palabras que pronunciamos En inglés Ok Pero Clase de lingüística en un minuto En lingüística en inglés El contexto De las palabras Cambia en inglés ¿Qué es el contexto? Cuando yo tengo una palabra Por ejemplo Tengo aquí esta palabra Entrevista Interview Right Interview And then I have this Time Ok Vamos a enfocarnos en dos letras Nos vamos a enfocar primero en la letra T Interview Ok Esa La vamos a decir Interview Cuando tenemos una N y una T Podemos pronunciarla así Interview No se pronuncia como T Se pronuncia como N Ok ¿Por qué? Porque tengo una N a la par Ese es el contexto de la palabra ¿Qué letras yo tengo alrededor de cada una de las letras? Imagínense que locura Ok Interview Ok Ahora Aquí No puedo decir La palabra correcta es Time La pronunciación de la T Viene del alfabeto Time Time No puedo decir Nine Como N aquí Sino que como T Entonces ¿Por qué? Porque aquí es una vocal No tengo ninguna N a la par Entonces el contexto de cada una de las letras Dentro de la palabra Va a intervenir Pero Eso a nosotros nos va a afectar ¿Por qué? Porque vamos a practicar pronunciación Es decir Para eso Para eso tenemos que ya Ponernos a estudiar lingüística aplicada ¿Vale? Así que no se preocupe por eso ¿Vale? Solo aprende a hacer boca El abecedario Para deletrear palabras complicadas Y la pronunciación la practicamos en clase ¿Ok? Muy buena pregunta Yanira Ajá Y dice que le da miedo Enriqueta ¿Cuál es su pregunta? Veo que tiene su micrófono abierto No ¿No? ¿Le damos? No No tengo preguntas Muy bien Empiezo a tener problemas de conexión Conexión o conexión Corríganme Contigo en la olla ¿Sí? ¿Right? Ok If we don't have more questions We're going to move right now To the verb B Vamos a seguir en estos momentos Con el verbo To be Ok What's going on with the verb B Right now Right We are going to work here With Right The book We are going to go to page 14 Please Go to page 14 Page 14 On page 14 We can see there Right How we create questions Right Right after Ana Trujillo Right We have How to make questions With the verb B And how we can answer those questions As well Right So what are we going to do here To make questions It's going to be Very easy Para hacer las preguntas es muy fácil Very easy Right The only thing that we're going to do here Right Is if I have a question Here I am No Yanira Is Happy Right Yanira is Happy That's the statement Right Esa es Nuestra oración Yanira is happy So how can I make this Right This is afirmative Right Como dijo Yanira Me voy a aprovechar de ustedes Evelyn What is the negative form of Yanira is happy Negative Yanira isn't happy Yanira isn't happy Yanira isn't happy Yanira isn't happy Right Very good So we put it here In negative Yanira isn't happy Very good Right So what's going to happen next They are asking us For a question Están pidiendo una pregunta De sí o no Simple y sencillo Vamos a utilizar Right La estructura Del afirmative Sentence Right La estructura Del afirmativo No del negativo Para hacer nuestras preguntas De sí y no Okay So we're gonna take it here Right To make a question La vamos a copiar y pegar Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a pasar El verbo to be Al inicio de la oración Okay Y vamos a poner un signo de interrogación Al final Eso es todo Right So pretty much What we do Is that we Make like an X Right And we add The question mark At the end Is Yanira happy Yes She is No She isn't She is in the English Right So do we understand How to make questions ¿Se entiende Cómo hacen las preguntas? Yes No Maybe Easy Right Yes Simple No nos vamos a complicar Con la gramática Right No nos vamos a complicar Eso es lo único Que tienen que hacer Ahora I have my question Right And then I see the examples Here That are written In the book Right Now I need I need some of you To help me José Antonio Is going to help me Marvin Diaz Is going to help me And Sofia Carolina And Stephanie Is there So Please Read Read these three examples El que mencioné primero Ya se me olvidó Read the first three examples I think it was José Antonio Okay Are you Carlos? Is she a manager? Is he a supervisor? Is he a supervisor? Okay Very good Is he a supervisor? Continue there please A la segunda persona A la segunda persona Que mencioné? Are you college? I'm a Spanish TV I'm a service provider Are you both here? Okay Now Everyone Todos repitan Con el micrófono apagado Sofía Carolina Please repeat with me Are you colleagues? Okay Are you colleagues? Are they service providers? Are they service providers? Are your bosses here? Are you bosses here? Very good Thank you so much Now I need you to help me guys With these three answers Right? Pronunciation there Marvy Marvy, right? Okay No le escucho Marvy Ustedes escuchan a Marvy No 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 se escucho Okay Entonces Marvy Sálgase de la sesión Y vuelve a entrar Porque a veces eso funciona Salga y vuelve a entrar Help me out Enriqueta Con las que le tocaba a Marvy Sálgase de la sesión Sálgase de la sesión Yes, I am No, I'm not No, I'm not Yes Yes, she is Yes, she is No No, she Is No She's not No, she's not Yes, she is No, she's not No, she's not Isn't 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 Very good And the last three please, Giselle Yes, we are Yes, we are No, we aren't No, we're not Yes, they are No, they aren't No, they No, they are not They're not Okay, ahí Porque ahí la otra es lo mismo They are not They are not Muy bien So we have there Our answers Right Tenemos aquí los ejemplos de las preguntas Y las respuestas Estas son consideradas respuestas cortas ¿Por qué? Porque tenemos una pregunta De sí y de no Okay Entonces en realidad no nos están preguntando por nada más Solo por sí y por no Right Now We are going to do this practice A very small practice Vamos a hacer esta práctica chiquita Aquí Right Exercise five Right We got exercise five And we're going to do the exercise right now Vamos a trabajar con el ejercicio Cinco en estos momentos Right If I have Is she Jessica Right Is she Jessica What could be the answer here for Is she Jessica Miss Evelyn No, she is not She is Linda She is Linda Very good No, she's not She is Linda Very good Right We have a perfect answer there Right Lo que vamos a hacer es completar esto utilizando el verbo to be y los subject pronouns Okay ¿Se entiende que es lo que estamos haciendo en el ejercicio? Sí ¿Sí? Hagámoslo de forma individual entonces Vamos Díganme si tienen dudas de vocabulario o si no entienden la pregunta Por favor, así les puedo ayudar No, 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 no